Perdón, perdón un momento, señor ministro, discúlpeme, señorías, les pido silencio, por favor. Sí, sí, es que tengo la voz un poco ronca hoy y un poco afónico, no como la señora Carrillo, que tiene una voz verdaderamente muy vibrante. Y, por lo tanto, hoy concretamente me cuesta mucho imponerme al ruido que se genera en el lado de la derecha de esta Cámara. Esta reforma supone un reconocimiento de derechos y elimina la incertidumbre que los recortes de reformas antondiores generaban a los pensionistas presentes, pero sobre todo a los pensionistas futuros. Votos emitidos 344, sí 179, no 104, abstenciones 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.